Seguimos trateando la salida de espada o lágrimas, ¿no? Pues lágrimas, ¿era? Lágrimas, ¿era? Pásame, no locks. Pasachuso, me voy a mutear principalmente, ¿vale? Pero si quieres compartimos los dos y así podemos ver el otro post, ¿vale? Vale, vale, perfecto. Sí, digo que pongo un Galio 2 de proline. Joder, pará, no está bien el post de Chuzo por aquí. Los ánimas son bastante decentes, pero la MF es malísima. Lo recuerdo que a tú. Vayne y Riven son gold, pero MF es malísima. Si sacas Vayne y Riven de todas maneras al 3, puedes puntuar, pero es difícil. Como muy situacional, diría, ¿no? Falta los 6, joro. Y mis ítems, la verdad, que no dan pa' mucho. Quizás simplemente coge gadget y hacer open, tío. Hacer filo de primera en un meta de sal y pistola. Y hacer hot es cuestionarle cuanto menos, la verdad. Hostia, es low roll de opener de dinero, además, tú. Hmm. Frontline fencing debe ser bastante mediocre en este meta, ¿no? Son bastante malos, macho. Lo que pasa es que rolear es full RNG, ¿no? Hmm. 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 Nice. Fucking fuck. Fucking fuck. ¿Cuántos Relenting Force hay? Qué locura, tío ¿El 1 a 10 cuánto te ha gustado Amsterdam? Safe No hacía bonita Pero no hay mucho interesante En mi opinión Y que no tengan Cultura culinaria propia Me duele bastante, la verdad, tío Necesito la lágrima, sí o sí Así que voy a hacer open máximo, ¿no? Paso fogonero Muchísimas gracias, bro 42 meses, bro Muchísimas gracias, majo Tiene huido su suma ya Pero como a mí eso me la pela Pues... ¿Vender el 3 al por dinero? Pues no sé yo si es el mejor de los planes La verdad La verdad que no suena al mejor de los planes ¿La patata frita no cuenta con cultura culinaria? Pues supongo que no, ¿no? No O de esta ya va a raro el... ¿Esto es raro el Silas? Esto puede ser winstreet perfectamente Esto es raro el Talon Esto es 100% winstreet que he get paid Esto es... Zed o Velvet Esto es winstreet también Mierda Lo que pasa es que no quería vender ninguna de estas cosas La verdad, tío Necesito que te veganes, tío Ah, pero Chuso pierde, ¿no? Fuck Lo que pasa es que quizás ellos no quieren lágrimas, tío Quizás ellos no quieren lágrimas, tío Yo creo que he empezado de lágrimas, ¿no? Claro, jugar lágrimas... O sea, jugar el 3 al sin blue va a ser terrorista O sea, también podría coger ese arco de vídeo Podría coger esa pistola Pero es que jugar el 3 al sin blue es terrorismo máximo Lobby de españoles todos haciendo open Maravilloso ¿Qué está haciendo Winnie aquí? Oxygen Rage, Fibra 2 Make sense Sin slamer ítems Y ahora tiene sal y pistola Ok, ok Oof, sexy Right on fucking time Right on fucking time Filo de basura Hay dos enfoques para esta partida Y uno es mucho más fácil que otro Uno de los enfoques es jugar simplemente Super 3 al Que lógicamente es lo idóneo Que sería el sueño Y otro sería jugar 3 al como transición a P-Flex Que es mucho más complicado Es mucho menos eficiente Y bastante menos interesante en general De poder elegir jugaríamos simplemente Super 3 al plano Por supuesto Esto es viejo simplemente Viejo, Super Talon Windstreak Laser Corp Windstreak Posiblemente Si hay un huevo de B fuera del pool Eso es un problema Porque B es súper importante En esta combo Tío Sigue siendo un cast 2 Y sigue siendo hiteable Por supuesto Pero es muy problemático Que todo el mundo quiera la guimba ficha Tío Ay, se mató con una Qué tocho Si está practicando para GSD No es mejor la opción más difícil No necesariamente, no La opción más difícil No tiene que ser Porque esa es la opción correcta Ni la más eficiente Ni nada por el estilo Vaya Supongo que se puede jugar Lidl, pero Sí Muchas veces el camino fácil Es el más interesante ¿No? Pero esto me lo paso, ¿no? ¿Me he motivado? Me he motivado, tío Creo que no me lo paso Joder, tú Me cago en mi puta madre Vaya infartito No es zona de confort De eso, chavales No nos gusta Holy shit Salvi toda la chip pionica Warmogs o capa de fuego ¿No? Por eso hacemos doble guanta aquí Este señor no revienta Durísimo Casi matamos una Y la última Que hice Esto salió bien Pero estadísticamente Es una puticia Mierda Pero es que la última vez que hice Esto salió bastante bien Macho El tema es que la última vez que lo hice También salió bien Así que vamos a confiar un poquito Mejor hitters de Soraka ¿No le pondría GS? Jamás GS GS es de los peores hitters del videojuego Siempre sale pistola Jamás GS Ojo Ojo Tiene mucho sentido Relear por V2 Porque V2 Es un powerspike De puto loco Vale Perde economía aquí Pero es que V2 Es importante Oh lol Oh lol Faltan Faltan cosas Todavía la verdad Faltan hitters en el 3 Al tío Creo que con ese alivito Lo hubiéramos ganado Esta ronda 100% La verdad Y la anterior también La anterior también 100% No sé cuánto canjea Tío Miren pasado Me lo he pasado Me lo he pasado Me lo he pasado ¿Cómo va el diacho Snow? Muy bien Majo ¿Tú qué tal tío? ¿Qué tal Emanuel? Se puede quitar esto y esto ¿no? Para meter esto Y posiblemente reconquizar algo así Perder de una o de poco Sería maravilloso Pero imagino que en algún momento Ya es planteable Hasta que mi mesa sea más o menos decente Como para ganar Aquí ganamos O sea que supongo Que nos quedamos Hasta canjeo 3 No sé que este canjeo Bueno, espérate Vale, sí, sí Qué diferencia El puto sale Pistola, tío Qué barbaridad Si esto es útil En el sentido Que es mucho oro Oriente Tendedor no útil No lo quedamos 100% ¿Qué pasa Emanuel? ¿Cómo estamos Majetem? Porque puede significar Seguir vivo lo suficiente Hasta el siguiente canjeo Es que hoy hay que coger esto O sea, what the fuck Claro que hay que coger esto Tío, es infinito oro Para hitear Por supuesto Tísimo, tío I'll see this I'll take my time Tío, supers no de entrada Hasta nivel 7 Este tiro es mediocre La verdad No creo que sea suficiente Hay que bajar a cero ya, ¿no? La verdad que no ha sido Mejor de los hiteos Considerando O sea, podríamos simplemente Quitar 5 undergrounds Pero es que quiero hitear Un haste más, creo Probablemente suficiente Griteo ya Un haste más, creo Wow, dude No like this Bueno Quiero decir, es ok Podría ser mejor, podría ser peor Desde luego Voy a plantear aquí esta zona Pero es que zona es útil, además me da utilidad para Lino Dolly, siempre mola, ¿no? Aquí era bastante tocho el Recon Tío, el no tener 3 al 3 es una putada aquí, macho El no tener 3 al 3 es súper doloroso, macho Literalmente hubiéramos ganado en esta ronda, tío Y esta ronda es la típica que, por no hitear esta ronda, te mueres, macho Putísima putada Ah, fuck my life, tío Ya, y ahora sí, no, la típica de que es una tarde, ¿no? Cabrón Tsk, 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 tsk Bien, muchas Vendela No hace nada Vendelvia aquí ahora mismo, ¿no? Así que... ¿Para qué? Si me aportase algo Vendelvia aquí La vendería, pero no me aporta nada Vendelvia aquí, ¿no? Ok Se literalmente no cambia absolutamente nada Vendelvia y no venderla Si me dan otro Malfite vuelvo a bajar Si no me dan otro Malfite, me voy a nivel 7 Ah, Scourge Crown, por eso me ha pegado esta paliza, ¿no? Vale Time to start some trouble No hubiera sido para nada mejor Ascensión Que lo que he hecho de Underground, ¿verdad? O sea, no... No hay nada que arrepentirse en ese aspecto, ¿no? No hay nada que arrepentirse en ese aspecto, ¿no? ¿Mejor Kaiza que Vayner? Sin más, ¿no? Tengo pareja de Vayner, pues me quedo pareja de Vayner, pero que vaya que sin más No creo que sea particularmente importante si lleva uno u otro Simplemente quiero llevar un Recon para cuando los Talons Muy bueno, gitea este malfite Si giteamos el último es maravilloso porque ahí sí que tendríamos una cantidad de razones de daño como mantener el ritmo probablemente Corta curas tampoco tengo, ¿no? Ni voy a tener por lo que veo What the fuck, tío? Es muy tocho esto Muy tocho el malfite del 3 con el Protector's Bow Otro tanquecillo más No, la copia del Woodland no cuenta para Super Chat F2 está Top 8 español La mítica El problema es Este también me ganan, ¿no? Hostia, los Zedstein me ganan, tú Quizás ahí no me pegan al Estreal, ¿no? Quizás he pegado una vuelta Joder, viene directo por Estreal Y el saltito de la muerte Ah, no, no, no Ha dejado de pegarle, qué bueno Qué tocho No, 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 no Sí, lo hemos metido 34 Porque tiene Shadow Phone Chat Tío, hay 800 Zeds, bro Qué cojones Qué barbaridad, tío Qué coño Venga, Jing, GG Aprende a hit de Arkays a 3, amigo El Zedstein de 3 in-itens Lo piensas cambiar Es mi aumento No, no necesito hacer nada Para que esté en la mesa Es mi aumento ¿Campo de fuego Solá en Alistar 2? Don't mind me if I do Ah, no, de hecho es Oxford, ¿no? Para que no lo tenga Chuson Es demasiado gratuito Ese Ox para Chuson Hay que difear, hay que difear, chavales No, 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 no Ahora solo falta una legendaria utilidad O algo así Estamos, Gucci Este es el clon, tío No, he estado dando muchísima guerra Para ser el clon, ¿no? Es porque me haría como ir al lado del CC, ¿no? Joder, el Urgot ese, tú ¿The fuck? Bueno, esto está letra, eh, puta madre Pero vaya Holy shit, tú Oh, doble C, que Me gusta A ver, podríamos llevar Una Syndra para no bulear nada Para eso supongo que prefiero doble Alistar, ¿no? Que por lo menos es doble Ox Ah, qué mierda, claro Esto es el otro elevado Ah, no, no Vale, vale, vale Bien Pero ahora Vamos a hacer aquí muchas veces por los 30 meses, tío Me alegro de tener esto por aquí, majo No sé qué está pasando, la verdad Entre los saltos de Recon parece un poco predecible esto ¡Ugh! Yo mi hard, sí, pero no la pela hard Estoy ganando a ambos Le acabo ganando con el clon a este, chavales Que este tiene el Shadow Phone ¡Gracias! I'm getting it, baby Ole, y nos han dado Alistar 2 Para poder pulear solo cosas chachi, tío ¿Te van a por Alistar? No, hombre, no queremos perder Ox, bro Hombre, no A quién coño le importa a X, chavales ¿Sabes qué cojones? Someone's about to get hurt Ah, pero se fue ¿Cindra castea una? Ole ¡Tío, te real! ¿Puedes dashar la safety de verdad por primera vez en tu puta vida, tío? Dash es tu fucking kekti, tío Top 2 ¿No era mejor Leona? No era mejor Leona Una última ronda, chat One last round Vale Coño If you know what happiness is to you I belong if you know like that's what you wanna do GG Fucking go Por un momento me he cagado en esta partida, chavales Cuando he metido los 5 undergrounds Hostia Cuando he metido los 5 undergrounds me he cagado bastante fuerte, eh Joder, tío Por un momento había un poquito de caca ahí, chavales Joder Pero es que eran 5 undergrounds sin rolear, tío Es que era muy Gucci, ¿no? Coño Soño Van Núúúúúúúúúúúúúúú... Da De